Música Una nueva sede para la agrupación Down Arcoiris inauguró el alcalde Christian Vitori junto a otras autoridades comunales. Esta iniciativa beneficiará a 40 niños de distintos barrios de la comuna. Esta que es la primera casa de la agrupación Down Arcoiris que va a significar yo diría que un aporte importante en esta etapa digamos de este proyecto. Este es un espaldarazo para este grupo de papás y mamás que están a cargo de esta iniciativa. La iniciativa nació el 2010 impulsada por distintos padres de la comuna que compartían una misma realidad, fomentar la igualdad educacional y la inclusión de los niños. Pensábamos que si como familia nos uníamos y le entregábamos los apoyos fundamentales ellos sí son capaces de conseguir muchas cosas. Empezamos a trabajar con ocho mamás, fuimos avanzando, trabajamos en mi casa un tiempito después ya fuimos mucho, no cabíamos y ahí ya nuestro alcalde nos conoció y vio que eran muchas familias y que necesitábamos un espacio propio. La importancia de la apertura de este nuevo centro es la inclusión de los niños y sus familias. Así lo reafirma la directora regional del Servicio Nacional de Discapacidad. En el aporte del municipio hoy día se pueden recibir a muchos niños y niñas de la comuna que especialmente tienen síndrome de Down. Aquí se van a prestar servicios de forma gratuita constituyéndose además como un centro de práctica de algunas universidades por lo tanto vamos a contar con todos los profesionales del ámbito de la rehabilitación y de la salud que estos niños y niñas necesitan para acompañar su mejor proceso de aprendizaje. De esta forma esta organización junto con el municipio continuarán sus trabajos para hacer de Maipú una comuna inclusiva. ¡Gracias!